La Nación en Escuagro, estamos con Luis Bernascha, director de institución corporativo de Grupo Pechín, una empresa que tiene vinculación con el sector, entre otras cosas, por la provisión a firmas de maquinaria agrícola. Luis, ¿cómo están viendo ustedes la situación actual del sector, demanda de parte de los clientes de ustedes? Bueno, me parece que el sector está marcado dentro de la situación general, tanto nacional como internacional, donde el grado de incertidumbres que tenemos es alto. Es decir, la situación internacional le agrega una incertidumbre de difícil dimensionar cuál va a ser su desenlace. Entonces, me parece que eso en sí mismo ya trae una complejidad muy grande, independientemente de que por la transición que se está haciendo política dentro del país, adicionalmente todavía estamos un poco a la espera de los planes que de alguna manera den un escenario de largo plazo para hacia dónde vamos a encabrar el mundo productivo. En el caso nuestro, con bajos niveles de actividad, y bueno, a la espera un poco de que el gobierno defina, una vez resuelto el problema de la deuda, el rumbo y en función de eso ver cómo nosotros nos integramos en ese proceso y cómo nuestros clientes, que están pasando un mal momento, también se integran al mismo. ¿Qué les dicen los clientes en este caso de las fábricas de maquinaria? Bueno, digamos, es decir, por un lado encontramos esto que estamos viendo acá, que es realmente un enorme esfuerzo que han hecho las fábricas y las plantas de maquinaria agrícola, que me parece que fueron planificadas en un contexto internacional y nacional distinto y que bueno, hoy tenemos que repensar un poquito qué es lo que va a ocurrir con el sector. Siempre tenemos la esperanza de que se encamine el mundo productivo para la Argentina esencial y fundamentalmente los generadores de divisas. Y me parece que tanto el campo como puede ser el sector energético y el sector minero son los que más rápidamente van a dar respuestas, independientemente de que todo esto, que es industria, van a tener un acompañamiento instantáneo. Ustedes tienen un programa de apoyo a las empresas de maquinaria. ¿En qué consiste y en qué estado está hoy en el programa? Digamos que la gran empresa en la Argentina tiene una responsabilidad, especialmente los que tenemos que abastecer insumos para la misma. Entonces, desde hace ya muchos años nosotros venimos desarrollando el programa Propymes, que es un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de nuestra cadena de valor, tanto sea proveedora como clientes, que va desde acompañar lo que es la formación de sus managers, hasta apoyos de tipo financiero, hasta asesoramiento en temas tecnológicos, hasta acompañamiento en temas comerciales. Y esto abarca prácticamente la cadena de valor nuestra, que está ligada no sólo a lo que puede ser maquinaria agrícola, sino también lo que es el mundo de la energía y el petróleo. En fin, es una tarea que nosotros nos impusimos en un país como la Argentina, que tiene muchas idas y venidas y que nos parecía que era una forma de generar un estadio, llamémosle, de estabilidad para el sector. Muchísimas gracias. De nada.